...que no puedo determinar yo cuál es. Uno de los elementos que me parece juega como capital que yo tengo frente a la gente es mi credibilidad. Mi credibilidad depende de que la gente sepa que en todo momento yo voy a estar diciendo, haciendo un gran esfuerzo por decir todo lo que pienso y todo lo que siento. En cualesquiera sean las circunstancias que se me plantee. Si la gente empieza a notar que yo cambio mi manera de trabajar. Por ejemplo, yo siento un poco crítico de la desorganización que la televisión crea en el mundo del fútbol. Si a mí la televisión me contrata y yo nunca más digo nada de esto, morí. Si a mí me contrata la gente de la televisión tendrá que saber que yo el día que el partido esté anunciado 9 y 20 y empiece a las 10 menos cuarto porque hicieron un arreglo televisivo de último momento yo lo voy a criticar. Lo saben. Quizás por eso también alguna vez dudan en contratarme o no. Pero esa empresa tiene que entender que esto soy yo y esto es lo que vale y esto es lo que contrata. Si no lo sabe pensar así se equivoca. Macri, Julio Ramos, ¿están cursando invitaciones a cenas, están haciendo regalos, están haciendo cosas en vista de la campaña? Están, sí, están haciendo digamos su lobby con los hinchas. No, digo con los periodistas. Yo tuve un acercamiento con Mauricio Macri, lo traté una vez por una persona que me dijo quiero que lo conozcas. No entendí demasiado bien. Es difícil entenderlo mal. Pero me pareció que estaba bien intencionado, que llegaba con ganas de trabajar. Me parece un hombre de 34 años que puede ir para adelante. Yo no tengo prejuicios en primera instancia para su presencia en el fútbol. Digamos que ahora como he sido bastante opositor a esta gente que ha conducido a Boca por su autoritarismo, por sus manejos, por muchas cosas. Increíblemente en este último tiempo he tratado de irme apartando de las críticas a los dirigentes de Boca justamente para no parecerme demasiado a una persona que en la crítica a los actuales dirigentes pueda parecer que tiene un interés directo de lo que Macri pueda hacer como presidente de Boca. Me parece que en Boca no puede ser que toda persona que consiga llegar a un sitio de poder no lo quiera soltar nunca más. Que le parezca que ya nadie más va a poder hacer ese trabajo mejor que él. Abomino de los superhombres, de la gente que asume un rol que después no puede compartir con nadie más. Creo que 10 años de mandato como la gente de Boca ha tenido son suficientes para sacarte el gusto. El poder durante mucho tiempo lo único que hace es aumentar los vicios que de por sí ya tiene el poder. Que es autoritario, que tiene que mentir, que tiene que negociar demasiado. El poder en sí mismo es un desastre. Mirá los angelos y a Masachés y con eso. Y si además lo ejercitas durante mucho tiempo, lo ejercés durante mucho tiempo. Ese es el tema. De verdad, esto sin tratar de hurgar en nada. ¿Me podés explicar qué coño pasa entre vos y Menotti? Porque lo he leído en todos los archivos, me he tratado de documentar acerca de tu vida y veo que todo el tiempo está el otro ligando, trompadas ahí. ¿Por qué? ¿De dónde sale? ¿Cómo surge? Ya ni sabés. Ya le pegás porque sí. Lo que me preguntás es terriblemente peligroso y un despropósito viniendo de vos. Como pregunta me defrauda, pero te la voy a responder. Porque si en cada una de las campañas que yo te leí, vos estabas orientado por una cuestión personal y no por una idea periodística, me siento profundamente defraudado. Yo creo siempre que es una lectura que uno hace de ciertas realidades de hombres que están mucho más en la mira que otros, que son mucho más protagonistas de la actividad y a los cuales uno necesariamente se refiere en tanto son protagonistas de esa actividad de la que uno se ocupa. Yo creo en el periodismo... Menotti no es una realidad objetiva. Es una persona... Hay veces que va al baño y vos le pegás. Va a un teatro y le pegás. Eso que decís es un juego, no es absolutamente... Te diría que de lo que pienso de Menotti no he dicho públicamente ni el 10%, porque justamente trato de que él genere un episodio periodístico para ocuparme de él. Si no, no. Yo no hablaría de Menotti ociosamente ni graciosamente. De hecho, hace meses que no hablo de Menotti en mis programas. No está dirigiendo. Pero si pareciera que tienen afinidades estéticas... Has hecho una lectura terriblemente equivocada. Les gusta la misma música, tienen más o menos el mismo ideario respecto de lo que esperan de la sociedad. Vos sabés, a vos te gusta, qué sé yo, la música clásica. A Hitler también. ¿Esto te hace parecido? No, pero muchas cosas. Le fascinaba. A Hitler no le gustaba una sociedad... No, no importa. ¿Y qué? ¿A él qué sociedad le gusta? También de tono progresista, más justa que esta. ¿Alguna vez lo viste opositor al poder o lo viste siempre vinculado al poder? ¿Alguna vez lo viste en contra de los militares? Cuando era el radicalismo, no lo viste por casualidad, amiguísimo de... ¿Cómo se llamaba el flaco que era hombre del Ministerio de Ganadería? Un tipo muy capaz. ¿De ganadería? Sí. De la industria, de la ganadería. Me sale el nombre. Ocampo me sale. Bueno, qué desastre. Felviera, Ricardo Felviera. No, no, no. No, no importa, no importa. Pero el radicalismo, él no es para nada estuvo enfrentado. ¿Lo ves en contra de Menem o lo ves cerca de Menem? Hasta le pareció que patea fenómeno el otro día cuando dio el puntapié inicial. Hasta le preguntó, usted estará tan cansado de todas sus cosas y de todo... El centro que tiraría el más banal de los periodistas de los que vemos tantas veces haciendo preguntas que no son tales, sino que son centros. ¿Por qué ese hombre se parece a mí? ¿En dónde se parece? Porque le guste Mercedes Sosa y a mí también. Y José Sabina. Esto nos va a hacer parecidos. Y más justicia. Pero ¿dónde? Menos injusticia. Menos pobres. Están proclamando cosas... Me parece, no sé, qué sé yo. Pero ¿vos sabés concretamente por qué se pelearon los dueños? Sí, no, no. Por supuesto. Yo soy un periodista. Dije cosas que molestaron en su momento. Y cuando dije esas cosas que molestaron, me apuntó entre ceja y ceja. Y me acusó de lo más grave que te pueden acusar en un país como este o como estos. Que es de haber sido un enemigo de este país antes de habitarlo. Por suerte, en sentido común, cómo podía suceder que nadie más lo supiera. Ni los que me contrataron, ni el resto del periodismo que me vio y me auspició y me apuntaló en aquel momento en mi llegada a la Argentina. Habían pasado tres o cuatro años de que yo había venido y él dijo que en una etapa de mi vida, con lo kafkiano que significa decir esto, cuando yo en el Uruguay siempre generé resistencias por un gran apego a las cosas de la Argentina, porque yo regionalmente le pertenezco más a Buenos Aires que a Montevideo. Regionalmente le pertenezco más a Fioravanti que a Solé, más a los radioteatros del mundo que a los radioteatros de Carve, más al Glostora Tango Club que a los programas de tango de Radio Carve de Montevideo. Ah, están los copiados en los programas de tango. Le pertenezco, no te creas, le pertenezco... Ya le salen nacionales. No, ha sido pionero en muchísimos tipos de programas en la radiotelefonía uruguaya. Me inventaron relator de fútbol argentinos, debuté como locutor en una radio administrada y hecha por argentinos cuando tenía 16 años, viajé por el mundo gracias a los argentinos, caigo a Montevideo y soy muy enamorado, confeso, de las cosas de los argentinos y entonces en muchísimas ocasiones, pero en muchas, tengo cosas escritas que yo te mostraría. Si vos querés, yo te hago un desafío. Yo te presento pruebas de lo kafkiano que es la mentira de este hombre. Tengo todo a mano, te lo puedo hacer en una semana. Y vos un día decís públicamente, lo que dice este señor es verdad o es mentira. Solamente eso, no podés transitar por el espectro de podría ser... Aquí los kafkianos es que un hombre... No tengo la prueba de que Menotti haya dicho que vos eras anti-argentino o que hayas hecho algo anti-argentino. Veo que solo tenés la prueba de que me ocupo de él cuando va al baño. No, es que lo acribillás, no sé, yo no soy agente Menotti, no soy amigo de Menotti, no trato a Menotti, no frecuento a Menotti, es más, hace muchísimo... Le estás haciendo un bien que si conocieras entrañablemente al personaje, te arrepentirías. Pero bueno, haceselo, yo no tengo ningún problema. Lo que tengo que tratar es de no mentir, referido a él. Lee todo lo que quieras de lo que yo haya dicho de él y no vas a encontrar mentiras. Por lo demás son lecturas que yo hago de su manera de ser, de afrontar su vida pública. ¿Como técnico te gusta? Sí. Es un hombre que respeto, no me gusta cómo juegan sus equipos. Es así corto después. Sí me gusta... No, es que no puede ser que no sepa, incluso no puede ser que no sepa más que yo. No pasa por ahí la cuestión. ¿A vos te parece que podés ser contratista de fútbol y periodista al mismo tiempo? ¿Es contratista Menotti? ¿Te estás haciendo el ingenuo? No, no, en serio. Menotti no es contratista en tanto... O es operador del medio para el que contrata jugadores para ponerlo en determinados equipos. Independientemente de la historia que todos creen conocer y de la que yo no lo puedo acusar, de que siempre estuvo vinculado al negocio de la contratación de jugadores. Yo no tengo elementos que me permitan, salvo observaciones personales sobre las que nunca he avanzado. Yo nunca he dicho eso. Pero ahora sí, asume que trabaja en una empresa que contrata jugadores y los pone en determinados equipos y eres el que asesora y el que orienta. ¿Se puede ser contratista, potencial director técnico y jefe de periodistas? No columnista, no especialista que habla con cierta autoridad. Jefe de periodistas, hombre que baja línea, que habla de cuál es la ética que hay que tener y cuál es el criterio periodístico que hay que tener. Ah, no, si me pones esa cara... Habría una incompatibilidad en principio, bueno... Lo que pasa con vos es lo que sucede con todos los hombres que desde los niveles de las cosas importantes del país llegan al fútbol con un profundo desconocimiento, con lecturas muy parciales y hasta con un cierto desprecio por la actividad. No, no por el fútbol como juego, por el fútbol como actividad, por el fútbol y sus personajes, por el fútbol y la gente que está adentro. Entonces tu desconocimiento se convierte en la falta de respeto que no tendrías para ninguna de las otras actividades que a vos de veras te importan. Vos no le preguntarías desde este desconocimiento, ni dirías, habría que ver si esto es así, apenas está en los elementos, como te los acabo de tirar sobre la mesa, si los temas fueran los que a vos te importan. Este tema, en el fondo, no te importa. Te importó charlar conmigo, pero a vos este tema no te importa, si no, no me plantearías... ¿Cómo no? En términos... ¿Cómo no? En términos fundamentales en este país. No, 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 no te interesa. No me plantearías en términos folclóricos un tema que para mí es un tema en el que va mi dignidad, mi manera de encarar la vida, mi responsabilidad profesional. Y vos jugueteás, pabeás... ¿Pero por qué te lo agarrás con Menotti y no con todos los demás? Si está podrido con muchos aspectos el fútbol. Lo que pasa es que vos pensás que nada más me lo agarró con Menotti. Entré acá y me dijiste qué pasó con La Molina. Hoy es La Molina. Mañana es Menotti. Otro día serán los dirigentes de Boca. Han sido los dirigentes de la AFA. Pueden ser los dirigentes de la FIFA. Tu desconocimiento de que yo me ocupé nada más que de esto, porque hiciste una lectura superficial y quisiste jugar en algún momento del reportaje. Sí, si vos crees que esto es todo lo que yo he escrito en mi vida, o todo lo que se ha escrito de mí, estás completamente equivocado. Pero te comprendo, no tiene importancia. Lo que estás diciendo es seguir jugando. Estás pabeando. No estás haciendo un reportaje. A mí no me molesta para nada. Tienes que saber en Lorica nada más. Este va a ser un programa que te va a dar enormes satisfacciones, porque a la gente le encanta ver dos tipos que discuten. Uno que juguetea, porque te permitís juguetear con este tema. Y otro tipo que sabe que en este jugueteo tuyo hay después persecuciones, trompadas, ejupitajos en la ventana de la cabina donde relata, tipos que le rayan el auto o que se lo rompen, gente que lo persigue... No puedo creer que haya menotistas tan exacerbados. Te voy a decir que la mentira que él dijo de mí, de que yo fui antiargentino, ha sido la bandera con la que, toda vez que yo tuve un inconveniente con los hinchas por cosas que dije que no les gustaban, como lo que necesitan es diferenciarte, y te van a diferenciar por negro, por judío o por extranjero, la bandera, el lema con el que se me vinieron encima, fue que yo, si vos eras antiargentino cuando estabas en el Uruguay. ¿Qué venís ahora a decir acá? ¿Qué venís a opinar de nuestras cosas? Esa desautorización, esa perversidad, esa cosa kafkiana de la que fui realmente víctima físicamente, intelectualmente, como lo soy todavía. Aún hoy sucede esto. No pasó hace tanto tiempo de la última vez que intentó acusar y poner pruebas, que yo después fui al programa de Nicolás Repeto, donde él había dado nombres que supuestamente iban a acreditar que yo sí había sido una persona que había hablado mal o había incitado a la violencia contra la Argentina en algún momento. De esto, hace dos o tres años en el programa de Repeto, tuve que hacerle una por una a las personas que mencionó reportajes diciendo que aquello era una mentira. Pero vos corres mucho más peligro con cualquier barrada pagada por un dirigente de los que nunca son escuchados que por el flaco este. No. Gracias. 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 Gracias.